Sí, sí, gracias a Dios, como usted dice, fue un empate. No merecíamos perder, pero se empató y ahora a pensar en Gualaseo, ¿no? ¿Cuál fue las indicaciones del técnico del entretiempo? No, no, que salgamos, juguemos. Jugué el primer tiempo por una falla de nosotros, nos hacen el gol. Bueno, dijo que salgamos a jugar y que lo empatemos y que lo ganemos, pero fue un empate y lo recibimos de la buena manera. Lo importante es que el técnico le está dando la oportunidad y usted está demostrando en la cancha. Sí, sí, gracias al técnico, a la confianza que me está dando, estoy jugando y espero seguir, seguir jugando, ¿no? Ahora pensar en Gualaseo, sacar tres puntos es importante ahora de visita. Sí, sí, como usted dice, pensar en Gualaseo, ¿no? Sacar los tres puntos en casa, allá en Gualaseo y Dios quiera traer los tres puntos. Un saludo para los hinchas de Orense y también para Salcero en el Deporte. Sí, sí, un saludo a la familia Orense, a Salcero en el Deporte y a mi familia también. Que Dios los bendiga.